¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué te pasa? Es medianoche. ¿Sí? ¿Y qué más da? Adiós. No, no, espera, no te vayas todavía, es temprano. No, por favor, déjame ir. ¿Pero por qué? Bueno, porque el príncipe, tengo que ver al príncipe. ¿El príncipe? Pero no sabes que yo... ¡Adiós! No, espera, ven por favor, regresa. No sé ni siquiera tu nombre ni cómo encontrarte. Espera, por favor, espera. Adiós. Escuche, juvencita. Espera, por favor. Quédese, porque corre. ¡Aguazel! ¡Señorina! ¡Su zapatilla! ¡Escuche! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡A mí la guardia! ¡Cierren la puerta! ¡Señorina, perrosa! ¡Abran la puerta! ¡Ah! Perdónenme... ...es que... ...yo me olvidé de todo. Hasta de la hora Pero, pero me sentía tan dichosa Era tan guapo Y al bailar Estoy segura de que ni el mismo príncipe puede ser como él Pero, en fin, todo acabó ¡Cenicienta! ¡Mira! 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 ¡Zapatito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Zapatito! ¡Zapatito, Cenicienta! ¡Zapatito! Gracias, Ada Madrina Gracias por todo Por todo